Bueno, hoy se había programado un corte de media tensión que era la zona de Villa Castelar, que iba a afectar la zona de Villa Castelar y Villa La Gloria y sobre Ruta 5, ahí tenemos para reemplazar un poste de madera que ya estaba bastante en mal estado, digamos, se había quebrado ya hace unos días atrás le habíamos puesto un tutor para mantenerlo en servicio mientras se programaba y se armaba toda la reparación así que se reemplazó esta mañana, se reemplazó por uno de hormigón directamente, así ya no tenemos más problemas el hormigón es mucho más duradero que la madera y bueno, sí, se aprovechó también en la zona para hacer lo que es poda y mejorar un poco, despejar la línea hay muchos olmos y los olmos son árboles de crecimiento que tienen un crecimiento y tienen gran altura un crecimiento muy rápido y gran altura así que se nos van acercando mucho a la línea y pueden ocasionar problemas o interrupción en el servicio Habían anticipado que debía interrumpirse el servicio por este motivo en ese sector durante dos horas, ¿esto se hizo así? Sí, desde ayer se había estado avisando ya que se iba a interrumpir el servicio y salía en el canal también el tema de la interrupción necesitamos dos horas para parar el poste y bueno, aprovechar y limpiar despejar las líneas que estaban muy próximas, muy cercanas a los árboles y las plantas lo que tiene la línea convencional, el cuidado que lleva es que ninguna rama, ningún árbol se acerque más a la línea por ahí nosotros hablamos con algunas personas que nos plantan árboles bajo la línea y eso trae grandes problemas después al futuro y tener que poder todos los años las plantas ¿La instrucción fue entre las 7 y las 9? Entre las 7 y las 9 de la mañana no se complicó nada por suerte anduvo todo bien, se reemplazó el poste y bueno, se pudo acomodar y limpiar la línea ¿Son trabajos que ayudan después a prevenir inconvenientes que puedan surgir? Sí, son trabajos de mantenimiento y son de mantenimiento, en este caso fue preventivo por el tema de los árboles y correctivo por el tema de que ya teníamos una falla, un problema que había sido solucionado momentáneamente con un tutor que se le había puesto el poste en madera pero bueno, había que reemplazarla ya por uno nuevo de madera, un hormigón se optó en este caso por un hormigón porque es una zona que está muy expuesta a los vientos que es una zona de Villa Castellón que por ahí hay ráfaga importante de viento que hemos visto, así que por las dudas se puso un hormigón que tiene una mayor durabilidad y es un poco más reforzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!